Música Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider clásicos ¡Hostias! Estamos en el nivel de autor llamado The Swamp, nivel de autor creado por Feather Y nada, estamos en inicio de este nivel de autor He tenido que dejar pendiente el nivel de autor de Tears of a Lost, no sé qué, Plotemike, no sé qué, el de Bigfoot Pero bueno, me voy a poner con este, no puedo andar perdiendo el tiempo Así que, grabemos este nivel Bueno, tengo el botón del gatillo derecho para acceder al inventario y el gatillo izquierdo para encender bengalas Una combinación de botones muy buena teniendo en cuenta que... En Tomb Raider 2 no existe... ¡Ay, mierda! ¡Claro! Estos craseos... No, nada más empezar este craseo, tío, no puede ser Entonces a lo mejor no puedo hacer Puede que este nivel no pueda grabar, eh Si se me crasea nada más empezar así Voy a bajar un poco el volumen porque no veas, ¿no? Vale, ya, sí, venga Entonces no puedo seguir con el nivel Voy a desactivar los sonidos del sistema, tío El sonido de los sonidos del sistema Para que no salte un sonido si se me crasea, tío Ahí Vale, eh... Lo mismo, el volumen de... De los efectos está demasiado bajo Vamos a subirlo Vale, el de la música lo voy a dejar así No sé, vamos a... Vamos a ver A lo mejor es un craseo de esos random Que da Tomb Raider 2 y ya está Porque este nivel de autor está bajo... Está realizado bajo el motor de Tomb Raider 2 Este nivel de autor Y eso, creas que no Mierda Eh, ¿really? Lara, ¿en serio? Vale Por favor, eh Un poquito de seriedad Eh, Lara, por favor He dicho que un poquito de seriedad Monta, montate ahí ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes bajarte? No se le está costando la vida Hacerme caso con la lancha, macho Joder Joder Vaya, puto lío El comienzo de este nivel, ¿no? No me estoy enterando de nada Es que la lancha Nos la ponen demasiado pronto Tendrían que tardar en ponerla No así de sopetón Plantarte la lancha Muy repentino, tío La lancha Es que no, no sé No, no sé No sé Hostia, así se va a crecer A cada rato Menos mal Al menos no ha sonado nada Ahora Este nivel Va a ser muy complicado de hacer, ¿eh? Va a ser muy complicado de hacer Y siquiera sé Si lo voy a poder hacer No sé por qué Se crece tantísimo Pero en fin Lo normal es que se crasee una vez Cada cierto tiempo Pero, ok, igual No sé Me parece a mí Que en este nivel Vamos a tener que mirar Videoguía de primeras Porque Lidiar con lo de los craseos Todo el rato Me toca la polla muchísimo, ¿eh? O sea, en plan Estando atascados y tal ¿Qué quieres que te diga? No Es que no me gusta nada Pice esto Estoy por silenciar el nivel Y todo Fíjate en lo que te digo Es que, tío, de verdad Empieza fatal este nivel, ¿no? Empieza con craseos Liado a más no poder El peor comienzo posible No sé qué hacer Yo no sé qué hacer Eso está demasiado alto Para ir por la lancha Vale, videoguía Tío, no puedo estar Cuatro mil Putos años Dando vueltas en cada Puto nivel de autor Que haga No puedo Permitirme eso, tío Me cago en Dios A ver En el anterior nivel Que grabó igual Y aquí igual Pues no me sale de la polla Ala, venga, a ver Dios, de mi putísima vida, colega A ver qué Hostia de la gran puta hay que hacer Ok, ya está Hay que conseguir una llave No sé para dónde Pero vale Vamos a empezar por conseguir esa llave Si no fuera porque se me crasea cada rato Habría aguantado más Lo de la videoguía Pero en fin No puedo No puedo aguantarlo, tío Hay que pudo avanzar No sé, digo, eh Hay que avanzar Voy a intentarlo Al menos con todas nuestras fuerzas Hay que currar los niveles Y hay que intentar Avanzar en ellos No puedo estar dando Cuatro mil millones de vueltas Vale Parece que es para aquí La llave, ¿no? A ver si podemos hacer un puto algo, tío Vale Eso es Pero esto es para un secreto Creo Me cago en la puta hostia Que me parió, tío Esto es un secreto Esto es un secreto, tío Aunque no se notifique Esto es un secreto Esto es un secreto Aunque no se notifique Me da igual A no ser que ese tío Tenga la siguiente llave Pero las cosas como son Si pones un secreto Dilo, señor juego Dilo No digas que no es un secreto Cuando en realidad sí lo es Hostia Pues de momento Estamos ante el peor Inicio de nivel De feather De largo Video Y otra vez Esos objetos me dan igual A donde voy Ya se hay que ir Solo quiero saber A donde hay que ir Solo quiero saber A donde hay que ir Punto final Nada más Solo quiero saber A donde hay que ir No tengo esa llave No puedo ir por ahí Ok, vale Ya está Bueno, ya está Espérate que llegue A ver O sea, que encima Estoy entrando Para una cosa opcional No me jodas Me pones una escopeta ahí Que debería ser obligatoria En un lugar opcional Por favor, tío Por favor Esa escopeta tendría De ser obligatoria De conseguir No opcional Vale, es por aquí Es lo que O sea, yo ya había subido aquí Pero no había visto este camino Ok ¿Podemos empezar el nivel ya? O hay algo más Que me impida hacerlo Porque hay momentos Que no hemos ni empezado Joder Vale, parece que sí Que este es el comienzo Real Porque lo de la llave Y tal ha sido para conseguir La escopeta Y eso no lo considero yo Progreso LOL Oh, fuck Hostia, un secreto No sabía que se podía Reventar eso Ajá Vale, los secretos Son estas monedas aquí Pero ya digo Lo de la escopeta Para mí es un secreto Aunque no se diga Vale Pasando Es munición de UCI No pienso Ir a por esa munición Es un nivel muy corto, tío Como para ir Ir a por todas las cosas Mira, es que hasta pasó Lo de la lancha Más Bueno, como se ha notado Esto es tan mierda Tom Raider 2 No puedo hacer nada Para matarle a ese aquí Buen niño No sé, es que voy a tener Que volver a por la lancha Pero en fin Uff Este nivel No me está convenciendo Más mínimo, eh No me está convenciendo Nada, tío Muy, muy Mediocre En un momento Muy mediocre, eh Lo siento, pero Este, este nivel No está a la altura De alguien como Federer No Demasiada dependencia De la lancha No sé Si hay cosas No No, no 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 ¡Eh, coño! ¡Eh, coño! Por si voy a tener que usar trucos para crear nuevos botiquines, tío Esto de no tener ningún botiquín de inicio Lo mismo no debería de ser así En fin Tío, hay demasiada dependencia de la lancha, ¡por Dios! Tengo demasiada agua también Se supone que este nivel es corto, pero... No sé yo, ¿eh? Me parece que estamos ante un nivel muy desagradable Que voy a esperar que se acabe cuanto antes Es que no... No tiene nada divertido este nivel, tío ¡Dios santo! No tiene nada divertido hasta el momento ¿Podría llegar ahí? ¡Ojalá! Vale, sí Y así dejamos un poquito atrás el agua de una puta vez A ver si se pone interesante el nivel, ¡coño! De momento es un despropósito ¡Por favor! ¡Ni que enfrenta un enemigo muy poderoso! ¡Claro, por Dios! ¡Qué puto motor de Tomb Raider 2! ¡Coño, hay una roca ahí! Bueno No era difícil de mejorar el nivel Ya se está poniendo más interesante Por fin ¡Claro, hombre! Con trampas Con saltos Con una exploración Que no esté sumida en el agua todo el rato Mejor, tío Mejor Bastante mejor Pero aquí abajo, supongo que es Sí Menos mal que se pone interesante, tío Menos mal Porque el inicio, vamos Horrible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casi me caigo Me había olvidado del bug De que ahora avanza Después de guardar la partida, tío Es un bug Es un bug, eh Yo estilo tengo bien, así que es un bug ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, otra vez a romper un muro Bien ¿Y por aquí qué hay? Un bloque Ya está, ¿no? Una vez es suficiente ¿Pero cómo llego al otro lado del bloque ahora, tío? No me lo están poniendo nada fácil Pensaba que no había que agarrarse A lo mejor lo del bloque es pero en secreto Si es pero en secreto pasó de eso, ¿eh? No me interesan los secretos Secretos no, gracias Ahí Que aquí no se puede sprintar Jejejeje Dios, lo de la roca esa la he esquivado como sin querer, ¿eh? Bueno Ah, mira, la llave para la cerradura aquella Y ahora podrá ir la lancha por ahí Vale, vale, vale Entonces, no El bloque es para un secreto, creo Aunque de todos modos hay que montarse en la lancha Seguramente lo comprobaré Sí, ya sé que es para ahí Está bien que me lo enseñen De todos modos, ¿eh? Ok No sabía que había una roca ahí No sé ni dónde Ah, vale, está ahí arriba No la había visto Hay que empezar a rodar antes de lo que pensaba Puto ciego Que no había visto la roca antes Vale Pero No sé No sé a qué viene Abrir esa puerta Es que no lo sé Porque creo que lo único que hay que hacer Es ir al agua Ir a la lancha E ir a la cerradura aquella, ¿no? Ah, claro Tiene que haber una forma alternativa de salir, ¿no? Ay, Dios mío No, no quiero estar del agua, tío No, no quiero estar del agua No 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 A ver, ¿dónde moví el bloque, tío? ¿Dónde está la zona en la que moví el bloque? Mira ¿Y ahora esto? ¿Ha formado aquí un camino o no? Ah, las pistolas... ¿En serio esto no es para el secreto? ¿Es para las putas pistolas automáticas? Me están puto vacilando, tío Esto, esto oculta increíblemente, las armas no me molan a mierda, pero en fin ¿No? Ajá 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 ¡Suscríbete! 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 Por fin llegamos aquí Joder Vamos a curarnos A ver si puedo Bueno vale Tres botiquines pequeños Muy mejor de lo que pensaba Joder Tanto le cuesta montarse en la puta lancha Macho De verdad Ay menos mal Otro botiquín Ajá Y otra vez hay que mirar por el agua ¿Verdad? ¿Por qué no dejan de ponerme agua De una puta vez? Así que no tengo ni bengalas todavía Creo Ah no sé si tengo Vale Pues no sé de dónde las he cogido Pues hay más de una ¿no? Ah no Está abierta ya la puerta Vale Lol Hostia puta, tío No puedo ni moverme Joder Qué asco Deja que aparezca O sea, deja que me mueva a un sitio más Confortable No sé Joder, no seas tan cabrón de colocar Los enemigos en sitios así Hostia Vale, el otro enemigo es que está por fuera Macho, no puedo matarle desde aquí Vale, ahora es cuando puedo ir moviendo los bloques Para poder pasar con la lancha Con quitar un bloque debería ser suficiente Está bastante bien esto De quitar los bloques para que pase una lancha Eso me gusta, ¿ves? Pero que haya tantísima agua por todos los lados Eso no me mola, ¿no? Que haya algún tramo de agua suelto, vale Pero joder, todo el rato Cansa, macho Cansa ¿Cómo? Están las ucis allí A lo mejor esto es para coger las ucis Lo de la puerta esta No lo sé No, no, no No he entendido yo este tramo Pero bueno Me tengo que meter toda la vuelta Para poder recoger la lancha otra vez Joder No sé qué le pasa a este nivel No termina de despegar Es increíble Pero este nivel No termina de despegar, macho Al menos Llevamos un ritmo mejor que al inicio ¿No? Y no estamos tan atascados ya Tío, no me obligan a badear Pero tío, ¿qué pasa? ¿Qué le ha pasado al desarrollo de este nivel? En fin Y otra vez Venga 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 con los badeos innecesarios Venga ahí Claro que sí Más tocada de polla Venga Podría entrar ¿Dónde está ese tipo? No, ¿verdad? Bueno Me lo he quitado de encima Yo que sé Y otra vez Con la lancha Dios mío Qué nivel más mediocre Pero por qué No. Bien, no lo he quitado de�� No me lo puedo creer Que la puerta Que ya hace tiempo, tío Me cago No sé, no, no sé No sé qué pasó Con este nivel, de verdad Hay que mover los bloques al lado contrario Ok Pues el Feather me esperaba otra cosa, la verdad ¿Qué querés que te diga? Me esperaba un nivel mucho más entretenido No esta mierda En fin Pero lo bueno que es Templar Secret y este nivel es Bazoff y Infame No sé, no sé, no sé Es que ni me acuerdo Cuál era el interruptor correcto, tío Este abre la portada Aquí al lado, ¿no? ¿Cuál era el interruptor, tío? Vale Era el que está aquí, ¿no? Tengo que llevar la lancha más o menos por aquí Y luego me tengo que meter toda la vuelta rápidamente Y cruzar por la puerta antes de que se cierre Pues nada Otra vez la lanchita de los huevos Intentamos Intentemoslo Hay que guardar Joder, está demasiado ajustado el tiempo ¿Pero qué coño le pasa a Fedder por la cabeza, macho? Es que de verdad, tío Es que no hay absolutamente nada hecho con cabeza en este nivel, ¿o qué? Nada Nada Va a costar, ¿eh? Ya os lo advierto que va a costar Nada Vale, ya está, me cago en Dios Cuidado, no me voy a matar a alguien ahora por los loles A ver Ya está Joder, vaya tramo de tiempo de mierda, hostia Ajá Vale, esto ya ves lo de aquella cerradura, ¿no? Ahora otro pateo más Con la lancha, otra vez Bueno, no, espérate Puede no hacer falta la lancha por una vez en la vida No me quería montar en la lancha por esta vez, ¿eh? Menos mal que a priori no sea un nivel demasiado largo Porque estoy deseando que se termine Vale, esto es para cruzar por el otro puente, ¿no? Ok Espero Sí A ver si abandonamos la lancha una santa vez No me jolí no suena, ¿no? Eном, cómo debo, no suena' The final name es la lancha porque se termine a la lancha de место ¿De acuerdo? No cuento la lancha, ¿no? No cuento la lancha, ¿no? No cuento la lancha, ¿no? No cuento la lancha, es que se termine a la lancha de las definitely Bueno, pues, no cuento la lancha, ¿no? Bueno, hemos evitado morir al menos Bien No creo que quede mucho más nivel, ¿eh? Que tampoco es tan largo, tengo entendido Bueno, a lo mejor se acaba ya mismo ¿Estos son bloques? Ah, vale, un camino por aquí Uy, aquí va a haber una lucha sin cuartel, tiene pinta, ¿eh? ¿En serio? ¿Tiene unos Aureo Rex? ¿Really? ¿Por qué he recargado la partida? Por esto, voy a usar armas potentes, ¿vale? Las pocas que tengo Y a ver qué pasa Un Tiranosaurio, tío, wow Bastante inesperado en un nivel como este Un Tiranosaurio, ¿eh? ¡Lol! ¡Dos! ¡Lol! ¡Venga, ya se ha pasado! No puede ser verdad, tío No puede ser verdad No me lo voy a poder terminar, tío Se ha muerto Se ha muerto uno, se ha muerto mundo Que se ha muerto uno, tío, se ha muerto uno, se ha muerto uno Bien, 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 bien Oh, quería hacer eso Por Dios, menos mal que había conseguido algunas armas potentes Si no, no sé cómo me pasó esto, la verdad Qué desastre incluso el final Tío, qué desastre Nivel incluso su final Dos tiranosaurios re seguidos y sin opción a esconderse Qué puto asco Espero que no haya más enemigos No más tiranosaurios al menos ¿Por dónde coño es? A lo mejor se los puede esquivar Y yo pensando que no Se los puede esquivar Vale, vale, vale Coño, yo pensaba que no se los podía esquivar Tío, que era obligatoria a matarlos, pero no Para escapar es por aquí Oh, que susten las cuchillas, joder Al menos hemos dejado atrás la parte de la lanchita Gracias Good bye, pantano Good bye Ay, no No, 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 no No entiendo qué hace un enemigo ahí Pero, ok, tío El enemigo con menos fundamento de la historia Vale Se han abierto las trampillas que habían por aquí No veo una mierda Si puede ser, no te choques con la nada Bueno, creo que vamos a acabar el nivel ya, ¿no? No puede quedar mucho más Es que no sé Ah, toma por culo a música ¿Qué habrá que hacer? Una puerta Hay una jaula ahí que hay que abrir, imagino ¿Pero cómo? Esto es un abuso Tantísimos putos tramos de agua, tío Y veo a una persona grabando este nivel en 20 minutos No dura 20 minutos ni soñando, vamos Ni soñando Eso es en formato speedrun Hacerlo en 20 minutos Y yo no soy ningún tipo que hace speedruns No me gustan los speedruns No se hicieron para mí No se hicieron para mí Pues no sé, tío Voy a tener que mirar video aquí otra vez Sí Paso de dar vueltas como un gilipollas Venga Estamos en el final del nivel Y esto no se me va a torcer ahora No me da la puta gana Ok, vale Ya está A ver Lo que tenemos que hacer Es ir por la esquina más alejada Hay un tramo de agua exclusivo aquí Que nos lleva hacia el interruptor Ok Paso de permanecer en este nivel En este nivel más tiempo del necesario Venga Acabemos Joder Es que de verdad Que nivel más infumable ¿Cómo van a aparecer enemigos ahora, tío? Los enemigos para nada más entrar aquí No ahora En fin Otro Venga Ya ¿Me vais a viajar? ¿Ya? ¿Sí? Gracias De verdad Que puta gran mierda Coño Ala Final Estaba Zofia En nivel Coño Ahora sí Ya está Solo cogimos un secreto de tres Pero me es indiferente Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya gustado Este nivel de autor en general A mí No Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en sucesivos niveles de autor Al menos este Lo dejamos realizado Pero de los niveles que he hecho de Fader Tengo que lamentar Decir que es el peor de los que he jugado Lo siento No... Es que no puedo decir otra cosa Lo siento Tengo que ser sincero con lo que he visto Si a vosotros os gusta Genial Pero a mí este nivel No me ha gustado Prácticamente nada Adiós No measz No meWOR Army Lo siento No me importa El peor de los que he jugado Es que no me vienen